Todo de mí te di, no supiste valorar el karma viene por ti No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar Pero que caro, me pintaste algo serio Pero te pescaron, esto se dañó y no tiene reparo Por culpa de una mala, me volví malo No quería enamorarme, mi corazón mataron No tengo sentimiento, me lo quitaron No hay culpa mía, me dañaron Si pasó una vez, puede pasar dos veces Vete, no quiero que regreses Lo que te di, tú no te lo mereces El karma va por ti, cobra con intereses Si pasó una vez, puede pasar dos veces Vete, no quiero que regreses Lo que te di, tú no te lo mereces El karma va por ti, cobra con intereses No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar Que tanto hiciste, tú nunca me quisiste Y si fue así, ¿por qué coño me mentiste? Me engañaste, mi corazón partiste Yo te lo di todo y me viste como un chiste Me olvidaste o en tu palabra no creo No mandes mensajes que lo tuyo no lo leo En la discopla le trago triste con otra perreo Tu tiempo se acabó, cuento tres y no te veo Deja de mentir, no sabes querer Deja de fingir, no te voy a creer Por donde viniste puede volver, que historia más triste te tocó perder Deja de mentir, no sabes querer Deja de fingir, no te voy a creer Por donde viniste puede volver, que historia más triste te tocó perder No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar No fue mi culpa, tú no sabes amar Tú fuiste la que fallaste, por donde viene puedes regresar